Ayer el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, habló de que este fin de semana en el Cabildo se analizará el tema de la nueva propuesta de tarifas para el esquema de parquímetros en el municipio de Puebla, en la zona céntrica, que será entregada al Congreso del Estado para que el Congreso la valore y en su caso la incluya en la Ley de Ingresos Municipal. Por lo pronto, ya quedó definido que la quinta hora no se pagará. Es decir, si se pagará la primera hora y de ahí las horas subsecuentes hasta cuatro y una quinta y última hora, esa no tendrá costo. El nuevo esquema tarifario será discutido pues este fin de semana.